¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación real? No tener, no contar con unidad de terapia intensiva para niños. El problema que está sucediendo en este momento es el no poder encontrar este tipo de especialistas, pediatras. Contamos con toda la paratología, con la sala, con los paneles, las bombas, con todos los elementos para armar la terapia. Y los cargos que el Ministerio de Salud totalmente nos aprueba, no es cierto si encontramos a los médicos terapistas. El problema es encontrar médicos especializados en terapia infantil. La falta de personal especializado en pediatría no es un problema del Hospital Pasteur ni de la provincia de Córdoba. Es un problema que se repite a lo largo y a lo ancho del país. Hoy en el Hospital Pasteur están derivando a Córdoba las intervenciones pediátricas, pero se está llevando adelante un reacomodamiento de recursos humanos para poder volver a las tareas. Estamos tratando de ver, de reorganizar el servicio de pediatría, porque tenemos gente dentro de las guardias que tenemos, ¿no es cierto?, de la pediatría clínica. Dentro de las guardias pediátricas hay gente que tiene capacidad para terapia intensiva. Entonces lo que estamos haciendo con el doctor es ver cómo podemos reacomodar y funcionalizar para poder tener la cama con el respirador y con todo el instrumental necesario, más enfermería, porque también necesitamos enfermería especializada en terapia pediátrica. Entonces, bueno, estamos con él tratando de ver cómo solucionar el problema. El año pasado, para darte un ejemplo, de 24 cargos que había vacantes para residencias en pediatría, se presentaron 14 postulantes. Eso es llamativo porque no está habiendo gente interesada en hacer estas especialidades que, bueno, que son tan sensibles, ¿no es cierto?, para nosotros y tan necesarias. Ni hablar, si esto se trata de pediatría clínica, para especialidades ya, digamos, de segundo nivel, como la terapia intensiva o pediátrica, bueno, es menos la disponibilidad de gente que te interesa de nacerla. Bueno, dentro del personal que tenemos haciendo pediatría, hay gente que está capacitada como para, digamos, atender a chiquitos más complejos. Estamos viendo la forma de que algunos de estos integrantes puedan dedicarse en un día determinado de la semana a hacer la asistencia de las cirugías pediátricas, la asistencia postoperatoria, que es lo que está necesitando en este momento el servicio de anestesia. Gracias.